¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y en el especial de navidad hoy les traigo un plato fuerte y es una pechuga de pollo en salsa de chipotle y arándanos y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Lo primero que vamos a necesitar son 6 pechugas de pollo sin hueso y media taza de leche evaporada. En caso que tú utilices pechuga de pavo, que es lo ideal, sería una pechuga de aproximadamente unos 3 kilos y una taza de leche evaporada. Vamos a necesitar también la jeringa que es para inyectar los pavos que te venden en cualquier supermercado. Lo que hacemos es salpimentar un poco y posteriormente vamos a colocar un refractario o una charola para horno y vamos a poner pedacitos de papel aluminio en el caso de la pechuga de pollo. En caso de la pechuga de pollo ponemos lo que es el refractario o la charola, colocamos pedacitos de papel aluminio porque vamos a ir haciendo como porciones de dos en dos. Aquí tengo el papel aluminio, coloco la pechuga que salpimenté un poco y vamos a empezar a inyectarle la leche evaporada. Es muy importante que quede adentro la leche, te vas a dar cuenta, porque al momento de inyectar, que lo haces semi-acostado, se va inflando la carne. Si utilizas pechuga de pavo, bueno, lo que vas a hacer es por todos sus lados agregarle la leche evaporada. Ya que lo tenemos, en el caso de la pechuga de pollo, agregamos un poquito de cebolla con sal, mezclamos y vamos a cerrar nuestro cuadrito, nuestra porción de papel aluminio y repetimos la operación con el resto de las pechugas. En caso de que fuera la pechuga de pavo, lo que haríamos es colocarle papel aluminio alrededor para que se conserve el juguito al momento de hornearlo. Ya que tenemos todo, lo que vamos a hacer es precalentar el horno durante 10 minutos a 180 grados centígrados. Si utilizas la pechuga de pollo, vamos a llevar a hornear a esta misma temperatura durante una hora. Pero, pasados los primeros 40 minutos, lo vamos a sacar y vamos a abrir lo que es el papel aluminio para que se nos dore en la parte de arriba. Es muy importante para que te quede jugosa con un pelín doradito, como te muestro en la imagen. En el caso de que sea la pechuga de pavo, esa se hornea durante 2 horas, 2 horas y media. Los últimos 20 minutos aproximadamente le quitamos el papel aluminio en la parte de arriba también para que se nos dore un poco. En nuestra receta vamos a agregar lo que es una guarnición para poder presentar ya sea la pechuga de pollo o la pechuga de pavo y también la salsa. Para nuestra guarnición ocupamos un cuarto de cebolla cortada en cubitos, un manojo de espinaca y media taza de tomate cherry. A esto también le vamos a agregar un cuarto de taza de arándanos. Esto se va a hacer para la guarnición o bien con lo que vamos a presentarlo. Para la salsa necesitamos una taza de agua o caldo de pollo. Si tienes caldo de pollo, mucho mejor. También ya te lo venden en cajita. Vamos a agregarle de 1 a 2 chiles chipotle, también media taza de arándano y una cucharadita de sal de ajo. Si utilizas el caldo de pollo vamos a omitir lo que es la cucharadita de caldo de pollo granulado. Si utilizas agua se lo agregamos. El siguiente paso es agregar todos los ingredientes de la salsa al vaso de la licuadora y los vamos a llevar a procesar. Te va a quedar una salsa muy ligera y lo que vamos a hacer es en un tazoncito, en un bol chiquito, vamos a agregar una cucharadita de fécula de maíz o de harina de trigo y le vamos a agregar un poquito de la salsa, un cuarto de taza más o menos y lo vamos a mezclar perfectamente bien. Esto es para que nuestra salsa se pueda espesar. Ya que lo mezclamos lo vamos a reservar un poco. En una ollita lo suficientemente amplia vamos a colocar una cucharadita de aceite y cuando esté caliente agregamos nuestra salsa y vamos a empezar a mezclar. Cuando rompa en hervor vas a notar que se espesó un poquito. Sin embargo yo quiero que quede más espesa y es donde le voy a agregar la cucharadita de fécula de maíz o harina de trigo que mezcle con una parte de la salsa. Se lo agregamos, mezclamos y dejamos cocinando aproximadamente 3 minutos sin dejar de mover y se va a espesar nuestra salsa. Si tú quieres que quede mucho más ligerita simplemente es ponerla a calentar y dejarla hervir 5 minutos y se va a espesar un poco. Ya que tenemos nuestra salsa en un sartén vamos a colocar una cucharadita de mantequilla y cuando esté caliente vamos a agregar la cebolla, la espinaca, los tomates cherry, también los arándanos, vamos a salpimentar y vamos a cocinar hasta que nuestra cebolla sea citrone, cambie de color y nuestras espinacas se reduzcan su tamaño. Cuando se cocen reduce su tamaño y nuestros tomates cherry también los vamos a cocinar un poco. Ya que esto está listo tenemos nuestra guarnición o el fondo de nuestro platillo para presentarlo. Ya lo único que hacemos es colocar pues en un plato bonito o bien si es la pechuga de pavo vamos a poner una bandeja o una charola y en la parte de abajo colocamos esta guarnición que estamos haciendo y encima lo que es nuestra pechuga o bien la puedes rebanar y encima de esta guarnición colocar la pechuga de pavo y a un lado la salsa para que cada quien la sirva. Aquí voy a presentar el plato tal cual como yo se lo daría a alguien de mi familia o a un comensal y es colocar en la parte de abajo la guarnición nuestras pechugas de pollo y las bañamos con nuestra salsa de chipotle y ya con esto está más que lista para disfrutar ya sea en esta época decembrina, en una cena especial o cualquier época del año. Y así es como queda nuestra pechuga de pollo en salsa de chipotle y arándanos puedes hacer una pechuga de pavo como te expliqué a lo largo del video eso sería lo ideal pero sabemos que la pechuga de pavo es mucho más cara así que yo te sugiero que hagas la pechuga de pollo las cantidades que yo hice te alcanzan para tres personas obviamente si necesitas una mayor cantidad como siempre te digo simplemente vas doblando los ingredientes de todas maneras en la cajita de información les voy a dejar el listado y también para una mayor cantidad y ahora sí vamos a probar estas pechugas de pollo si no quieres alguna otra guarnición puedes hacer una mayor cantidad de la espinaca con los tomatitos cherries eso es completamente a tu gusto o bien lo puedes poner solamente en la parte de abajo de la pechuga de pavo o para servir lo que es la pechuga de pollo tiene un sabor muy rico la pechuga queda muy suavecita porque la leche evaporada le da ese efecto, le da suavidad al momento de meterlo al horno lo mismo pasa con la pechuga de pavo sabemos que este tipo de carne tiende a ser un poquito seca pero les repito, la leche evaporada le da esa suavidad y al momento que estás masticando sientes la carne súper ligerita realmente exquisita la salsa, le da ese toque si quieres que la salsa quede mucho más líquida vamos a omitir el paso de la cucharadita de harina de trigo o fécula de maíz ok, si tú quieres que quede más ligerito obviamente yo hice la salsa para estas seis piezas te repito, en la cajita de información te voy a dejar el listado normal de los ingredientes que utilicé en la receta y también un poco más si son más de tres o cuatro personas en tu familia espero que te haya gustado esta receta si es así recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales como son Facebook e Instagram o bien a través de WhatsApp recuerda que podemos estar en contacto a través de esas redes sociales que por aquí está apareciendo y me encuentras como los secretos de mi cocina también no olvides suscribirte si eres nuevo en el canal activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo muchísimas gracias por verme, les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima Bye